La fuerza del cambio sigue recorriendo Barranca Bermeja, el candidato a la Cámara por el partido Cambio Radical Ciro Fernández visitó el comercio de la ciudad. No paramos, continuamos hasta el último día, necesitamos esfuerzo, necesitamos que Barranca Bermeja siga creyendo y siga apostando en Ciro Fernández. Hoy estamos recorriendo el comercio de Barranca Bermeja en compañía de Quimbueno, somos un equipo, también nos está acompañando el doctor Mario Evan, quien estuvo ahorita nosotros en la viña y así estamos tocando a cada uno, es un sentir de la ciudad, es un sentir de los barranqueños. Barranca no puede perder una credencial en el Congreso de la República, sabemos las gestiones que hemos hecho desde el gobierno nacional para beneficio de los barranqueños y por supuesto para el desarrollo de nuestra tierra. En el acercamiento de Ciro Fernández con los comerciantes de la ciudad también estuvo el exalcalde de Barranca Bermeja, el Quimbueno Altaona, quien brinda su respaldo a la candidatura de Ciro Fernández. Hoy con la doble calzada, ese regalo que Ciro Fernández y que nos dio también el senador Bernabé Celis, a quien con él le pedimos a Germán Vargas la doble calzada Barranca Bermeja-Bucaramanga, eso va a ser también imperativo que nosotros tengamos que volver a Barranca Bermeja una ciudad de servicios. Por eso yo siempre luché por decir, no que Barranca Bermeja futuro para los amigos míos, no, Barranca Bermeja es ciudad futuro para todos. Ciro Fernández recordó a los barranqueños cómo deben votar este próximo 11 de marzo. A todos los barranqueños que no duden y que nos acompañen este 11 de marzo, marcando cambio radical 107 a la Cámara, porque Ciro Fernández es el único barranqueño en el Congreso de la República y Ciro Fernández es el único que ha gestionado recursos para Barranca Bermeja. Ningún otro, ni senador ni representante, lo hago porque está en mi casa y porque aquí vive mi familia y porque soy de acá. Este tipo de recorridos del candidato se seguirán desarrollando en la ciudad durante esta semana con el objetivo de seguir llevando la fuerza del cambio por todo el puerto petrolero.